¡Que viva el amor! Ahora sí, nuestra reclamada sección en carne propia. Esta vez nuestra invitada principal es la talentófica y carismática Juliana Rengifo, quien conoció de cerca la dura realidad que viven las personas discapacitadas en nuestro país, donde recorrer la ciudad en silla de ruedas es todo un calvario. Atención, alcaldes y autoridades, sería importante ponerse en el lugar de estas personas para conocer lo difícil que es su día a día. El reportaje lo traen Rosario Vitorio y Daniel Guadalupe. ¡Frente, Ida! ¡Atrás, señores! ¡Está sin la línea! ¿Cómo va a pasar a personas con discapacidad, señores? ¡Respétenlos! ¡No hay rampa! ¡Avance! ¡Ahora no hay rampa acá! ¡No hay rampa! ¿Se da cuenta? ¡Se da cuenta! Tiene que ayudar a la persona, ¿eh? ¿Alguien nos puede ayudar a subir, por favor? ¿Nos puede ayudar a subir? ¿Alguien nos puede ayudar a subir, por favor? ¡Sí! ¡Ah! Se ha puesto a pensar cómo sería su vida si de un momento a otro tuviera que utilizar siempre una silla de ruedas. Lima no es una ciudad donde puedan desplazarse normalmente y tranquilamente la gente con discapacidad. La gente a veces no ayuda en realidad. ¿Puedes? ¡Ida! ¡Ay, me da miedo! ¡Ay, me da miedo! ¡Ida, Ida, no! ¿Ida, puedes? ¡Ida, puedes! Esto no es rampa. ¡Ay, ay, ay! Que me golpeé, ya ves, la columna. Esta semana viví en carne propia lo que es ser una persona con discapacidad. Y no saben, no se imaginan todo lo que pasé. Y si me provoca un pollito, ¿qué hago? Y si me provoca un pollito, ¿cómo se sube? ¿Cómo subo? Señor. ¿Se ayuda? ¿Se ayuda? Ah, y encima... Esa señora, oye, ¿qué le pasa? Está ignorante total, discúlpenme. Miren la empresa. Por favor, a ver, la empresa es NoArkins. Al sexto día, llegó al Cerro Cachito, en Ventanilla. Un lugar donde la mayoría de sus habitantes padece algún tipo de discapacidad física. Pero a pesar de la indiferencia social y la injusticia, ellos luchan a diario y nos dan una gran lección de vida. Las limitaciones no existen. Yo le pido a Dios llorando, que mi mamá no se muera. La lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho. Ya no lo tengo a mi mamá. Pero papá Dios no me abandona, él está conmigo. Perdóname, pero... Esta noche, viviremos en carne propia lo que sufren todos los días al enfrentarse a la indiferencia de una sociedad que ni siquiera está preparada para que ellos puedan movilizarse con tranquilidad. Con más de 13 años de carrera en el mundo de la cumbia, esta semana, la bellísima piurana Juliana Rengifo nos ayudará a vivir en carne propia una experiencia extrema como discapacitada. Cuando apareciste en la televisión, no solo por tu voz, por tu figura. ¿Cómo volvías locos a los chicos? Mira, a pensarme, yo lo reconozco. A ese entonces, obviamente, tenía 17 años, me alimentaba... Con medidas, ¿eh? Mis medidas eran, pues, prácticamente la mitad de lo que veo acá ahora. Tengo cuatro meses y medio de gestación, va a ser una niña, otra niña. Sí, la verdad que soy rodeada de mujeres. Tengo mis tres marías, son los más, sigo mis hijas. A tres horas de lima, en un enorme arenal, se levanta el Cerro Cachito, un lugar donde habitan más de 20 personas con discapacidad que han sido olvidadas por las autoridades al no ofrecerles calidad de vida. Pero ellos no se derrumban, siguen para adelante gracias a su enorme fuerza de voluntad. Te voy a presentar a una señora que es increíble, ella se llama Ida. Buenos días, señorita Rosario. Bienvenida, bienvenida. ¿A quién te trae Ida? Señorita Juliana Rengifo, ¿cómo está usted? Bienvenida, bienvenida. Feliz de conocerte, de venirte a visitar. Yo tengo la discapacidad hace 25, más o menos, del 89. 88 me han apuntado a la pena por un corte de vidrio. ¿Un corte de vidrio? Sí, en el talón. Cuando me desperté, estaba en la cama y estaba con un arco y con las sábanas encima. Entonces dije, sentía que me hacían así los dedos, pero los dos pies. Y digo, qué raro, ¿no me han amputado la pierna? Mi curiosidad vio tanto que levanto las sábanas, me vi que me faltaba, me dio crisis. Me chocó feo. Preciosa, también, no sabe todavía que canto, también. Ay, ¿cantas también? A ver, cántale un poquito. A ver, una. Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre, mamita, cuánto te quiero, y tantas cosas de niña. Yo le pido a Dios llorando, que mi mamá no se muera, la lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho. Ya no lo tengo, a mi mamá, pero papá Dios no me abandona, él está conmigo, perdóname, pero... A ver, vamos a conocer ahora a una niña hermosa también. Ella, mira, mira a la Juliana, es hermosa. Es pequeñita. Hola, ¿cómo te hagan? Hola, buenos días. Un poco tímida ella, ¿cómo se llama ella? Se llama Natividad. Natividad, qué bonito nombre. Natividad, ¿cuántos años tiene Natividad? Tiene cinco años. Cinco años. Sí. ¿Qué le pasó a ella? Mi mamita nació con hidrocefalia y espina bífida y displace de cadera. ¿Actualmente está llevando terapias, tratamientos? Ahorita no. ¿Por qué? ¿Problemas económicos? Problemas económicos. Muchas veces está para ella tirar la toalla, ¿no? Te entiendo. Pero una sonrisa bella, una palabra que ahorita a veces me dice, mamita linda, besosa, te quedo. Ya, una palabra, una sonrisa bella, me da fuerzas, me da fuerzas para andar y digo, no, vamos Marilu, tú puedes, ¿no? Tú puedes, te han dicho que tú eres fuerte y tú vas a poder. Así, conmovidos con la historia de cada uno de ellos y con esa fuerza de voluntad que demuestran tener, ya era hora que Juliana viva en carne propia como discapacitada. Queremos bajar y no hay rampa, te das cuenta, ven, no hay rampa, ¿por dónde bajar? Esta rampa, mira, está destrozado. Ven, entonces hay que hacer así. ¿Viste? Cuando buscamos rampas para la silla de ruedas o no existen o están en mal estado, esto puede causar serios daños al utilizar. Ahora espújate para adelante, espújate. No, 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 no puedes, no, 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 no puedes, ja, ja, ja. Ya, tu cuerpo expulsa para adelante. Ah, qué bueno. Bien Gracias Sola no la hago Sola no se puede subir Es peligroso O sea, la gente, los que están conduciendo Se dan cuenta que hay personas que obviamente necesitan tiempo Paciencia y que alguien nos puede ayudar Y tocan el glaso apurando O sea, eso me parece súper inconsciente en realidad Vamos a pensar que ustedes tienen ganas de comprar algo De hacer compras acá O de ir a almorzar en esa tienda ¿Cómo van a hacer para subir? ¿Cómo van a hacer? No puedes No se puede Necesitas obviamente una persona que tenga mucha paciencia y caridad Que nos pueda ayudar a subir ¿Qué piensas de establecimientos como este que no cuentan con rampas? Definitivamente me parece una discriminación Así es, sí Cuando es en su vida puja así tu cuerpo Perdón señor, permiso, por favor Es increíble ¿Nadie te ayuda? Nadie Nadie te ayuda Está ayudando a la gente y tiene que pedirle permiso todavía a la persona ¿Sí? ¿Sí? Y te pueden poner a un postado Increíble, ¿ah? De verdad Como si el problema de trasladarse fuera poco Los establecimientos públicos y privados Tampoco cuentan con acceso para las personas con discapacidad Esto se agrava cuando se suma la indiferencia y la discriminación ¿Y se me provoca un pollito? ¿Cómo se sube? ¿Cómo subo? Señor ¿Se ayuda o no ayuda? Ah Y encima Hace la discriminación Y encima no Ese señor, oye ¿Qué le pasa? Está ignorante total, disculpenme Miren la empresa Por favor, a ver La empresa es Narquins Yo creo Yo creo que si estuviera el dueño acá Le mataría un jalón de orejas a ese trabajador Así pasamos Junto con el inseguridad que está acá Porque no nos han querido ayudar No quieren que entremos No Si quieren comer No nos quieren ayudar Y encima no nos quieren atender Hemos llegado a la Plaza San Martín Hay un acceso grande donde podemos estar Pero si yo quiero o tú Queremos bajar a mirar más de cerca Al monumento No hay acceso para nosotras No hay acceso ¿No es cierto? ¿Cómo la ley poniendo las ramas? Este día Comprobamos con tristeza Que al Perú todavía le falta mucho Para ser un país inclusivo Lejos estamos De ser solidarios Y respetuosos Con los derechos de todos A pesar de eso Encontramos personas maravillosas Como Ida Y como sus vecinos En Cerro Cachito Que no se amilanan Ante ningún problema Pues ellos Son mucho más fuertes Especialmente en este cerro En el Cerro Cachito Existen muchísimos discapacitados La señora Ida De la protagonista de la nota Por ejemplo Ella está pidiendo ayuda Si le pueden dar un colchón La niña que salió La niña que salió en el reportaje También necesita una silla de ruedas Porque la que viene Casi no funciona Y etcétera Así que nos dirigimos A las autoridades O personas particulares O NG Que quieran ayudarlas Estos reportajes Los hacemos para crear conciencia Sobre todo Para dirigirnos A las autoridades municipales Y a la Municipalidad de Lima Para que diseñen las calles De una manera funcional Y coherente Para los discapacitados Gracias Juliana Rengifo Estuviste maravillosa Gracias por tu apoyo Y tu buena onda